¿Qué es el tema financiero y bancario en nuestro país? Creo que es muy importante discutir el tema financiero y bancario en nuestro país. Yo soy de los que piensan que en los últimos 50 años ha habido un fuerte retroceso, no solamente producto de la inflación y de la huida de capitales, sino también de una deformación en las sucesivas reformas y hemos perdido la banca local, hemos perdido la banca de los pueblos, se ha concentrado en bancos de capital federal y esto ha afectado el carácter federal de nuestro sistema financiero. Los bancos están muy bien, muy sólidos, pero el sistema financiero, el nivel de bancarización de la Argentina es bajísimo, es 6 veces menor que el de Chile, 4 veces menor que el de Brasil. O sea, creo que tenemos un sistema financiero deficiente, que ha sido muy rentable, pero deficiente en cuanto a su misión de proveer crédito a la actividad productiva. Y los argentinos ahorramos en el exterior, el 80% de nuestros ahorros están en el exterior, o por lo menos en moneda extranjera. Esto no es ilegal, tampoco quiero decir que sea antiético, pero lo que sin ninguna duda genera una falta de financiamiento a la actividad productiva. Fundamentalmente con confianza y con estabilidad macroeconómica. Son las dos patas que van a permitir que el sistema financiero recorra el camino de desarrollo que tiene que recorrer. Son cuestiones que hacen a la moneda. Esto, por supuesto, que la inflación es la más importante, pero también la estabilidad cambiaria. Y después generar en el ahorrista, y de eso se trata la reunión de hoy a la mañana, un incentivo a ir gradualmente trayendo sus fondos para que en lugar de estar financiando al gobierno americano gratis, estemos financiando la actividad productiva en nuestro país. Gracias.